¿Qué ha habido, racita? ¿Cómo están, señores? Yo soy Malcapón y bienvenidos al episodio 2 del Bingo. Vamos a continuar en esta búsqueda implacable por los ítems de la tablita. Este, y por la pinche madre esta, necesito diamantes. Caí en esta mina, raza, como se podrían haber dado cuenta. Este, y la co... Oigan, ¿eso será graba o qué es? ¿Qué es esto? Espérame, ¿qué es esto? Andesita. Oh, eso es un pinche nuevo... Bueno, no sé si sea nuevo oro, ¿verdad? Pero yo no lo había visto. Ay, güey. Típica andesita. Mierda, necesito encontrar diamantes, pero rápido. Así que aquí le voy a cavar, así en línea recta, hasta que los haye, me vale madre. Acabó, de hecho, ¿saben qué? Espérame, antes de seguir cavando, así a lo güey, a lo pendejo. Aquí voy a poner esto, voy a poner esto. Y voy a matar a este pinche negro. ¡Ay, allá hay diamantes! ¡Sí! ¡Ah, huevo, raza! Le digo, este pez de tiempo, pues me orgía, ¿no? Ok, por aquí hay una pinche calavera. No quiero que llegue. No, ok, perfecto. Bueno, pues ya con estos pinches diamantes ya la hicimos. Miren, son dos diamantes, sí señor. De hecho, mira, hasta me voy a conseguir una pinche espada de diamantes. Son cuatro diamantes. Son otro pedo. Ok, bueno, déjenme. Vamos a ir acá. Vamos a hacerlo. Este desmadre. Ok, ok. Esta es la mesa de crafteo. ¡Uy! De hecho, ah, no, sí tengo madera. Casi no tengo madera. No, sí, sí tengo. Así que no seas mentiroso el capón. Ok, perfecto. Vamos a quitar el diamante. Oigan, yo creo que es la más rápida que he encontrado de diamantes en un pinche híjole. Bueno, hay para hacer un pico. ¿Cómo? Ah, cabrón. ¿Qué no eran tres diamantes? Oh, me lo quitó. Es que te lo va quitando. Te va quitando el ítem. Una vez que lo tienes, te lo quita. Ok, bueno. Ahora necesitamos la araña. Y necesitamos el pescado. Y ya cuando he terminado. El pescado ya lo tengo. Bueno, prácticamente ya lo tengo. Acuérdense que aquí conseguimos este... ¿Cómo? Conseguimos estas madres. Ok. Sé que no van a ver raza. Sé que no van a ver, pero... Pues haré lo posible porque, vean. Ahí está. Esto va a ser una pinche hueva el subir así, pero... No tengo de otra. Tengo que poner atención. Ahorita que vaya subiendo. Tengo que poner bastante atención porque puede ser que... Que me caiga lava. Ok. Mientras me encuentre san madre, está cool. Ok. ¿Qué estoy haciendo, Capón? Espérenme. Esto es como un precipicio, ¿no? Ah, huevo. Aquí le vamos a recortar camino bien HD. Con este pedo. No se van a poder quejar. Se me hace que esta madre me va a aumentar rapidísimo. Bueno, en teoría. Más o menos dependiendo de la dificultad de lo que elijas. Este, te tardas como... Se supone que son entre 25 y 30 minutos. Digo, y 40 minutos. Y si el gameplay duró dos capítulos, pues es porque... Porque se los tenía que explicar, negros. Pero, vamos. Uy. Go, Alcapón. Go. Una vez lo pongo acá. Por lo... Lo de chipi. Ok, raza. Bueno, sin que se vea. Ahí me aguantarán tantito. Ya voy a salir. Ya escucho... Escuché una oveja. Así que no debe faltar mucho. Vamos, Alcapón. Vamos, Alcapón. Huevo. Uh, sí, señor. Hemos salido. Típica salida de noche. Esto no está cool. ¿Cuántas? ¿Cuántas? ¿Nomás hay una? Ok, nomás hay una. No pasa nada. Lo que vamos a hacer aquí, raza, es de una vez... Vamos a poner... Uy, shit. Me voy a ir a la orilla del lago. No quiero arriesgarme. Vamos, aquí está mi cama. Se me hace que por acá está mi cama. Lo presiento. Digo, si estoy bien ubicado... Ahí está mi cama. Huevo, papá. Es una pinche máquina de... De confrontación emocional perdida. Ok, aquí lo que voy a hacer, raza, es... Vamos a poner... Vamos a poner nuestro desmadre aquí. Ahí viene un creeper. ¡Uy, güey! ¿Qué pedo? ¡Hijo de la verga! ¡Me sacó un pedote! ¡Chingaza tu madre! ¡Puta bruja de mierda! ¡No mamen! ¡Me sacó el pedo de mi vida! De repente me aventó algo la hija de la chingada. Ok. No pasa nada. Vamos a poner este pedo como si fuera acá de... De sacrificios. Y luego... Voy a hacer aquí algo rapidito. Voy a hacer un pinche coferras. No quiero perder mis cosas. Ok. Si te dejas de hogar, güey... Estaría chingón, eh. Está... Digo, como que ya no puedo morir envenenado. Pero esos güeyes te envenenan hasta la pinche... Ok, no. El mapa, no. Ok, déjenme... Voy a agarrar esto, esto. Tengo que checar que no venga nadie. No, no viene nadie. Todavía no me ha visto nadie. No soy objetivo de ningún hijo de puta todavía. Ok, agarramos... Ya tenemos la caña. Ok. Y vamos a hacer... Tengo que hacerme... Tengo que hacerme otra espada, raza. ¿Saben qué? Vamos a hacer una pinche espada de diamantes. No voy a escatimar. Para hacer daño. Vámonos, el puto, ven. Uy. Ok. Ya valió madre. Me encerré yo mismo. Digo, me encerré yo mismo. Típico me suicidio solo. Ok. Necesito ir por una... Por una pinche araña. Pescar lo puedo hacer en la mañana. Pero la araña no la voy a poder encontrar. Así que... Vamos en su búsqueda. ¡Eh! Bingo, güey. Bingo, 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 bingo. Vente, chiquita. Dime que tienes un ojo para mí. Te voy a adorar por siempre. ¡No! Puta araña. Siempre están dando ojos a esas madres. Si no, no te los dan. Bueno. ¿Pasa nada? ¿Dónde hay otra? ¿Tal vez en terreno abierto me la encontraré mejor? No, no sé, raza. Vamos, pinche a Capón. Encuentra la puta araña. Esto es pan comido. Puta, es que tengo este bosquecito. Si me metes ese bosquecito, me van a pepenar. Bueno, y mi pregunta es... Las arañas no chingados quedaron antes. Al principio de los tiempos minecraftianos, lo más me salían arañas, arañas cada dos pinches bloques. Ahorita, ¿no? No hay una araña. Típica suerte, mira. Hasta un pinche enderman ahí hay. Me quiero negro. No te estoy viendo, así que no me molestes. Fuck, qué estúpida araña. ¿Dónde estás? No. De hecho, ni calaveras me han tocado. Enderman, enderman. ¡Mita madre! ¡No! 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 Fuck, ¿es en serio que no voy a encontrar a la araña? No me digan esta mamá, por el amor de Dios. ¡Uy, uy, uy, uy! Esto no es bueno, esto no es bueno, esto no es bueno, esto no es bueno. Voy a meter el agua. Bien, bueno, el agua no va a afectar las explosiones. ¡Ok! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, ese güey me va a matar! ¡Ese güey me va a matar! ¡Ese güey me va a matar! ¡Uy, no! Te la pelas, te la pelas, putito. Te la pelas, te la pelas, te la pelas, te la pelas, te la pelas. Otro creeper, te la pelas, te la pelas, te la pelas. ¡Uy! Ok. Ok, otro pinche calaveras. Esas madres cada vez son, son más pinches snipers. Tienen un pinche tino de miedo. ¡Vamos, una pinche araña, güey! ¿Dónde hay una puta araña? Ok, voy a ir a chingarme esa. ¡Órale, güey! ¡Te cayó el chagüisle! ¡Fuck you! No, pues no hay raza, no hay arañas. ¡Qué pedo! La madre que voy a batallar con eso. No me digan esto, Dios. Ahora sí que se me acabó el pan. A chingar su madre. Zombi. El único puto mob que no he visto son las arañas. ¡Qué belleza! Digo, no podía tener tanta suerte, ¿verdad? De que con la primer pinche araña me tocara esta madre. Me estoy pegando una espada de diamante y aguantas tres madras. ¿Ahí hay una araña? No, no es una araña. Miren, inclusive ya agarró... Bueno, ese güey no quiere pelear. Hay que respetar, negros, si no quieren pelear. Vamos, pinche araña. Aunque me vaya de ahí. Pero la tengo que localizar. Bueno, ¿cambiaron de bioma los mobs? Ahora pusimos mobs por biomas o algo así. Pues se me hace bastante raro que no me aparezca la araña, ¿eh? Pero súper, súper raro. O saben que voy a terminar. Y no quieren que termine. Tardándome en lo más pendejo. A ver, acá no oigo nada. ¡Uy! Dime. Dime, dímelo todo. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Uy, uy, uy! Ahora tengo que desaparecer de aquí. Necesito irme a un lago. ¡Uy, un creeper! Vamos a Capón, desaparece. Vete hacia un lago. Necesito irme hacia un laguito, raza. Y con esto ya chingamos. Bueno, quiero creer que sí lo agarré. ¡Eh! ¡No, no lo agarré! ¡Oh, no! ¡Me lo quita! ¡Me lo quita, me lo quita! Bueno, ya ni sé la neta. Ok, X. Ahorita vemos. A la hora de actualizar me voy a dar cuenta. Mira, ahí hay. ¿Saben qué? Déjenme matar a esta cabrona. Nada más por el placer de... ¡Mira! ¡Qué pedo! Ninguna dio un ojo. ¡No, raza! Que si me llega... Que si tengo que esperarme hasta la noche... Ya valió madre este pedo. Es en serio. ¡Púrate la capungs! ¡Púrate, pinche pedes! ¡Pica gay! ¡No! Me metí al único cubito de Minecraft donde no hay pescados. Creo que ahora es un poco más difícil. No sé, requieres paciencia o lo que sea. ¡Way, fuck! Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí está. ¡Uy! ¡Oh, puta! Pero ahora más falta aquí. Van a querer un pinche pescado ideal. A ver. Déjenme actualizar esta madre. Es capaz que ahora quieren un pin... No, miren, si yo me recuerdo lo que era. ¿Qué pedo? El pescado ya está. ¡Ay, no mames! ¡Ah! O sea, es un pescado de ese tipo. ¡No! Ven que ahora me tiran un chingo de tipos de pescados al Minecraft. ¡Qué la madre, abuelo! Bueno, ni pedo. ¿Y dónde dejaron lo que pesqué? ¡Michis vatos! Pues si no es ese, pues no me lo quiten, ¿no? ¡Vamos, tíos! ¡Vamos, pescados! Mira, parece que ahí vienen. Cuando empiezas a ver burbujitas hacia los lados es donde... ...donde viene el desmadre. ¡Ahí está! ¡Sí, señor! ¡Terminé! ¡Che! ¡Che! You can keep playing or press the chat, then click this line to return to spawn. ¡Ah, huevo, raza! Ok. ¡Ah! ¡Tatatatatatá! Pues he terminado, raza, mierda. 33 minutos, 56 segundos en completar esa línea. Pues siento que no estuve tan mal. Bueno, no sé ustedes. Yo siento que no estuve tan mal. ¿Qué pedo? Una nube. Y bueno, esta madre blanca, ¿qué onda? Siento que no estuve tan mal, raza, completanza, miren, casi, casi completo la de abajo. De hecho, bueno, es que no sabes si te vas a topar un dungeon o no, ¿no? Eso estaba medio, medio ridículo. Pero, ¿qué dice aquí? Gracias por jugar. Sobrian es para ir al spawn. Y acá dice, ¿te gustó el juego? ¿Usas Twitter? Si tú lo usas, por favor, ayúdame compartiendo el juego. A tus amigos, Minecraft, bingo. Press below to prepare a tweet you can customize. ¡Ah, cabrón! Bueno, X. Dice que lo prepare. Le voy a mandar un Twitter al pinche negro porque está chingón. Aquí nos reunimos el spam. Y órale, viene toda la huevo, pinche capón. No morí. No morí, soy una máquina. Y bueno, racita. Aquí el reto es, ustedes, ¿en cuánto tiempo lo hacen? ¿En cuánto tiempo hacen esta madre? ¿Será que lo hacen rápido? ¿Lo hacen lento? ¿Se tardan un chingo? Miren, aquí resetea todo. En teoría. Oh, no. After everyone's score and clear the game board. Ok, bueno, esto es para... ¿A poco? Y si le doy go, me quita los ítems y todo. Ah, mira, te quita los ítems y todo. Y vuelves a meterte. Y vuelves a jugar bingo for single player. Oh, mira, ahí te dice que no la cagues, que primero necesitas un equipo y todo. Bueno, racita. Yo soy Malcapón, espero que les haya gustado este mapa. La verdad, me gustó bastante y pues a jugar en multiplayer contra otros negros. Yo soy... Ya les me harté de decirles que yo soy Malcapón. Bye. Hola. Hola. Bye. 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 ¡Gracias!